Juntos por Amor Acuautla Lali Morales Díaz, soy la directora de Desarrollo Agropecuario El día de hoy estás entrando paquetes de gallinas ponedoras a familias vulnerables y de menores y gente de 18 años ¿Cuáles los requisitos y la finalidad de hoy? No, el programa se llama Programa de Avicultura de Traspat Se tomó un criterio en donde estamos entregándolo a personas de escasos recursos Madres solteras o madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad mayores de 18 años o personas de la tercera edad ¿Cuántos se van a entregar el día de hoy? Ahorita se van a entregar, sabía que me iban a preguntar, a 211 familias ¿Y cuántos gallinos van a entregar el día de hoy? Pues entregan mil, mil cuarenta Obviamente que tiene un costo toda esta gran labor que se está haciendo por parte del ayuntamiento, por parte de tu área tan importante No, no tiene ningún costo para las beneficiarias No, a usted Para el ayuntamiento Sí, viene por parte del fondo de FAEDE, por el etiquetado de Becuario ¿Cómo se logra convocar a tanta gente como lo estamos viendo el día de hoy? Bueno, como lo dijo hace rato mi compañera Cecia, de la Instancia de la Mujer Trabajando en conjunto con otras direcciones, principalmente a través de la Instancia de la Mujer También con el DIF de aquí local También a través de Atención Ciudadana Y pues con gente de campo que llega aquí a preguntar qué programas hay Y ahí ya se les informa y les convocó Fue un trabajo laborioso que sí nos llegó tiempo y sin embargo logramos cumplir la meta ¿Qué tan importante fue la participación de nuestro presidente Jesús Corona Damián? Bueno, yo tengo de haber entrado en escasos un poco más de dos meses Y me pidió un plan de trabajo, le presenté un plan de trabajo en donde no alteráramos nada lo que es desarrollo agropecuario Al contrario, aumentarlo y activar lo que es la producción primaria a través de estas actividades Y él dio el visto bueno De todos modos, ya el recurso FAEDE ya estaba etiquetado Entonces no incluimos esta actividad, este programa, lo incluimos en el recurso FAEDE Ese bonito gesto que vemos el día de hoy ¿De qué diciembre se va a repetir o ya es la última vez que...? No, esta es la primera etapa No podemos maltratar tanto las gallinas, son de manejo delicado Se citó temprano a la gente porque ya al mediodía las gallinas ya están cansadas, están estresadas Entonces necesitamos entregarlas de manera inmediata con la gente Esta es la primera etapa, va a haber una segunda Que también espero que vengan ¿Te preguntaría entonces si las gallinas son ponedoras? Las gallinas son de postura Las gallinas tienen exacto 18 semanas Es la edad perfecta en donde empiezan a producir huevo Es un huevo orgánico, un huevo de alto contenido proteínico Y se les entrega, se decidió entregarlos a esta edad Porque si nosotros entregamos pollitas o gallinitas como les dicen por ahí Es muy difícil de que se logren Y además a la ciudadanía, si no se dedica a ser granjero Es muy difícil que se lleguen a las 18 semanas Estas gallinas tienen 18 semanas y tienen doble propósito Lo que es carne y huevo Entonces lo que evitamos es que la ciudadanía gaste en todo el desarrollo hasta las 18 semanas ¿Algo más que quieras agregar con relación a este tema? Pues quiero decirles que esto fue gracias al presidente, nuestro presidente Jesús Corona Damián Es una estrategia para ayuda a la economía familiar Por todo esto que estamos pasando a nivel mundial Las crisis económicas que nos han dejado las pandemias Y pues lo único que esperamos es que las familias lo cuiden Porque pueden tener 5 huevitos hasta 6 diarios Dándoles la alimentación correcta Y pues si ya quisieran entrar en la reproducción Pues ya se les compra un gallino Estas gallinas por sí solas ponen huevo Ok, pues muchas gracias Itrali Gusto en saludarte Gusto en saludarlos Esto es un proyecto que se ha implementado a nivel nacional Es una línea de acción para combatir la desnutrición Y es un modelo noble y reproducible Y Cuautla está entrando en ese programa ¿Qué otros programas vas a hacer entrega aparte de esta entrega de gallinas? ¿Qué otros programas? Bueno, nosotros aquí en el desarrollo agropecuario Año con año se entrega el programa de Kilo por Kilo Que es el apoyo que se le da maíz, sorbo, arroz Y ya también ya está cerrado Ya se quedó el... Pues ahora sí que la convocatoria abierta Vino mucha gente Son agricultores, están contentos Porque este año fue muy amplio la convocatoria Y bueno, se les dio todas las facilidades para que recibieran su apoyo Porque es de ellos, es de ellos Ok, gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!